¿Puedo todavía hablar? ¿Perdón? No, claro, claro. Aquí el señor lo entiende muy bien. Para los primos, Dios me había comprometido a hacer la reunión el tercer fin de semana de enero, pero por una circunstancia no voy a poder, lo podemos mover para el último fin de febrero. No, por fin de cumpleaños. Pues te festejamos, ¿cuál es el problema? Sí, sí, se fue bien. El último sábado. Si quieres, espérate. Oye, Mari, si quieres, espérate a que vengan más, van a venir más. Pero de todas las novedades le pasé rectado a mis hermanas, porque ya estaban hablando de eso. El último fin de semana de febrero. Sí, porque si no es que... No se van a invitar a ustedes los ahorran. Gracias. 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 Gracias.